Estamos en el puerto, una vista fantástica, vista como tiene el departamento de Karina. Karina es la dueña del departamento, propietaria del inmueble, y le agarra y dice este es tu departamento y no sé ahora Karina cómo puede hacer para recuperar, para poder tener, hacerse el departamento, qué va a pasar, uno imagina como dueño, Kari, le agarra algunas preocupaciones más allá que no tenga nada que ver. En negro Velázquez saluda, ¿cómo estás Karina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Andamos con todo este problema. Bueno, a ver, ¿cómo te va? Pues digo, Karina y Karina, ¿qué tiene que ver? Y Karina es la dueña del departamento, pero ¿qué tema te complica en estos días solo por ser la dueña? Claro, contanos un poco, ¿cómo caes vos en todo esto, básicamente? En realidad todo empezó cuando yo lo tenía alquilado a un señor chileno. Ahí fue donde arrancó todo, donde yo se lo alquiló. El año pasado, por seis meses, y bueno, lo hice por una inmobiliaria, solo por seis meses porque el señor se volvía a Chile, supuestamente. Claro. Después decidió quedarse dos meses más y, bueno, no lo hice por inmobiliaria porque era poquito tiempo, entonces me lo pagaba a mí. Que eso era noviembre y diciembre. Y bueno, después se siguió quedando, me dijo que se iba a quedar un par de meses más, hasta que se vuelva a Chile, por la empresa que tenía acá y esto y otro. Y bueno, de ahí él no me pagó más, de enero a junio. Ah, enero y junio, o sea, él venía cumpliendo y de enero a junio él no paga. No me pagó más, no me pagó más, me dijo que estaba esperando una plata de Chile, que no tenía las tarjetas que se le habían bloqueado y bueno. ¿Cuánto dinero es aproximadamente, como para tener una idea, este que te estaba debiendo? Y son arriba de dos millones, dos millones y algo. Claro, del enero pasado, ¿no? Del enero pasado. Y ahí arranca todo. De enero, digamos. Sí, sí, seis meses. Pero viste, Cari, que en Argentina seis meses es una vida. Por ahí el chileno no tenía tan claro esto. Pero ahí arranca una seguidilla, dice, de hechos, de sucesos que terminan, como terminó acá, con otro inquilino. ¿Cómo llegaste a este otro inquilino después del chileno? Claro, bueno, después cuando yo retiro todas las pertenencias de ahí, yo al departamento, bueno, lo tengo amoblado. Retiro todas las pertenencias de él, todo lo que era ropa, algunas cosas que tenía ahí, como la cafetera, porque yo ya tenía ahí una carlitera. Bueno, lo único que dejé yo ahí fueron los dos televisores. Claro. Dos televisores que eran de él. Y bueno, esperando, él puso abogado, yo puse abogada. Yo no tenía mucho para demostrar, más que mensajes. No, pero tampoco había un contrato, decías vos. No había un contrato porque en los últimos meses fue algo más entre las partes, digamos, personal. Claro, yo tuve el contrato nomás de esos seis meses, después no tuve más, lo hice por buena, digamos. El señor siguió viviendo ahí, yo seguí pagando expensas, seguí pagando luz, seguí pagando cable, internet, todo. Mientras el señor seguía viviendo, no me pagó más. Bueno, un día dije, impulsivamente, dije, entro, cambio cerradura. Chao. Ahí en Amarra me buscaron, cambiamos cerradura, todo, saqué todo lo del tipo. Digo, yo tengo que seguir viviendo, yo vivo de eso, cobraba el alquiler. Así que le saqué todo y bueno, y así arrancó la situación. Él puso abogado, yo puse abogada, le entregué toda su ropa, le entregué eso, me quedo con los televisores en Amarra, me quedo con la cafetera, esas cositas acá, pensando que en algún momento me iban a llamar y me iban a decir, mirá, devolvé estas cosas y el hombre te va a pagar lo que te debe. Claro, digo, tipo una especie de garantía para cobrar. Como tenía que ser, creo, si no sería así. Claro, en realidad él te tendría que haber pagado. Incluso como garantía te diría que es poco, por todo lo que te debía a este muchacho. Es lo que tenía para agarrarte, digamos. Claro, yo digo, como algo que tenía para agarrarme, como algo. Bueno, evidentemente le importaban mucho esos televisores porque si después pasó lo que pasó con el allanamiento y demás. Claro, y es lo que hablábamos, no sé cómo hizo para conseguir en un mes una orden de allanamiento, donde vos a veces no podés sacar a alguien de una casa. Claro. Años, años, y el tipo en un mes logró hacerme un allanamiento en el departamento y no solo en eso, en mi propiedad, en mi casa, donde vivo con mi hijo. Todo esto viene, vos tenés confirmado, viene de la mano del chileno, para decirlo de alguna manera. Claro, sí, 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 sí. Y dame... Cuando él agarra, tiene el allanamiento en amarras. Sí. Bueno, el allanamiento arranca ahí y se encuentran con el señor este que alquiló, que yo puse un departamento en RIMAC, y se encuentran con este señor, con todo esto. Sí, sí, la situación que ya todos conocemos. Una consulta sobre el allanamiento puntualmente. ¿Tenés idea si cuando fueron a allanar la policía tuvo que forzar la puerta, si golpearon y los atendió esta persona que estaba en ese momento? Aparentemente estaban en el departamento. ¿Pero forzaron la puerta para ingresar en el allanamiento o les abrió la puerta, digamos, esta persona cuando llegó la policía? Sí, 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 sí. Bien, y bueno, después de ahí encontraron todo esto, y vos, ¿qué fue lo siguiente que conociste o que te enteraste de esta situación? No, yo ahí me enteré por vecinos de ahí de Amarra, que me dijeron, están en tu departamento, la federal, están en la federal, y bueno, de ahí me empezaron a contar, de ahí empecé a ver la situación, y bueno, y que habían entrado por los televisores del chileno, y así fue hasta ahí. Yo puse abogado para reguardarme, porque yo soy la dueña. Claro. Yo no tengo nada que ver, yo lo alquilé, presenté el papel de alquiler, todo, todo legal, y bueno, ahí estamos con los abogados. A ver, y con el inquilino último, que es el inquilino del momento, para decirlo, ya venías con un problema, pero ahora, porque vos en realidad problema tuviste con el anterior, ahora es un problema más, por lo que me decís vos, teniendo papeles en regla y todo, más problema de tu nuevo inquilino. Él llevaba todo al día, me imagino, ¿no? Y él es un mes, hace que está nomás. Ah, claro, justo. Mami, te agarran. Un mes. ¿Y a este inquilino, en realidad, él se había contactado o había logrado alquilar ese departamento por intermedio de una inmobiliaria o había hablado con vos directamente para alquilar? No, 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 por una inmobiliaria, yo ya no quería saber nada de hablar con gente para alquilar, no, yo lo puse en una inmobiliaria. Y te pregunto esto, ahora con este panorama, sigue corriendo el alquiler, ¿qué te marca? Bueno, no sé qué se hace en esto, digo, vos tenés un contrato de alquiler, la lógica es que el mes que viene tenés que volver a cobrar el alquiler. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el paso que vas a tener que seguir o qué te dicen por lo menos de la inmobiliaria? Y por lo menos, todavía no sé nada, porque estoy con todo este tema, imagínate que a mí ayer me cayó también a cara de mi casa, todavía como que estoy sorprendida con todo. Sí, no la pasaste. Que no caigo. No la pasaste para nada bien, imagínate. Ayer no la habrás pasado para nada bien con toda la policía dentro de tu casa. No, 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 ayer me removieron mi casa como una delincuente, me removieron toda mi casa, la ropa de mi hijo tirada por todos lados, me sacaron todo como que no sé qué venían a buscar acá. Todo me removieron. Pasa que el departamento era tuyo, uno tendría por ese lado. En realidad la causa por la que la llenaron a Karina no tiene que ver con el dinero que se encontró, sino por lo del chileno, por la denuncia del chileno, para buscar lo que les faltaba al chileno. Exactamente, vinieron por una licuadora, por una cafetera chiquitita, que es la mía más linda, y por un grabadorcito, un grabadorcito también. Y ahora te van a caer por una lavadora ahora, Cari. Imagínate, por esas cositas y el tipo me debe arriba de dos millones, es increíble. No, increíble, increíble. Y ahora te encontrás con este otro bolonqui, bueno, digamos, para tener mayores datos del bolonqui nuevo, que ahí, digo, más allá de todo, claro, el allanamiento fue por el chileno, una cosa increíble. Por eso también la posibilidad para Karina, para que, a ver, porque en definitiva Karina no tiene nada que ver y quedó pegada, por culpa de toda esta situación, al tema que se viene hablando de esta persona, que tenía estos millones de pesos, de dólares. Sí, 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 en todo. Y con el chileno, concretamente, ¿tuviste algún otro contacto en estos días, o con el abogado, o con alguien que te haya dicho algo? No, no, nunca más, hasta hacer el allanamiento, no, nunca más nada. O sea, creo, calculo que ya está, porque no voy a ver plata. Claro, porque a todas estas botes siguen debiendo los dos millones. Claro. La plata no creo que la vea más. Ya está, se llevó lo poco que tenía, ya está. La plata no creo. Y la verdad que yo ya no quiero seguir con esto. No, no, pero me imagino que tenés preparado el cartel de se vende, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque no debes querer alquilarle más a nadie, Cari. No, 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 imaginate con todo lo que yo pasé, no quiero saber nada. Bueno, a la espera ahora, vos vas a estar a la espera, pero sea la historia, digo, ¿sabés lo que hay? Hay la historia generada alrededor, vos la estás contando a mi propietaria, en realidad le alquilé un chileno, que el chileno no me pagaba, y como yo tomé este impulso, vos lo dijiste, un impulso, no hiciste un juicio, un desalojo, fuiste, tomate el impulso, lo sacate, porque no había papeles ya en el medio. Aparte saqué sus pertenencias, porque el departamento está moblado, tiene todo, el departamento está moblado, tiene todo. Que era tuyo. Es mío, con todas sus cosas, su mesa, su cama, su cocina, su todo. Y a ver, este dato que no, para mí, por lo menos no es menor que mencionaba Karina, el hecho de que por dos televisores y una licuadora, lo que sea, hayan ordenado tan rápidamente un allanamiento en un inmueble, acá, bueno, es llamativo, por eso por ahí, uno tal vez es mal pensado, pero tal vez tiene ya varias causas judiciales en el lomo, y dice, ¿será que tan de casualidad llegaron a esta persona? Pero bueno, esto obviamente no tiene nada que ver con vos, Karina, pero son por ahí las... Maura ya sospecha si fue el chileno o hay algo más, porque es muy rápido. Pero el que haya tenido un problema o un departamento sabe que esto, encima del chileno, porque dice la gente, este tiene un conocido, este tiene poder. El chileno, déjala el interrogante, por lo menos. Sí, no sé si te dijo el rubro al que se dedicaba esta persona chilena o algo por el estilo, pero... Aparentemente era minero. Minero en Santa Fe. Sí, anda a saber qué hacía. En San Juan, el chileno. Anda a saber qué hacía acá en Santa Fe, pero bueno, hay cositas raras todavía, qué sé yo, no sé. Cari, claro, esto como decimos, escapa vos, digamos, en lo tuyo. Me pongo a pensar, che, qué mala suerte, mis inquilinos. ¿Cuántos inquilinos tuviste, estos dos o ya habías tenido alguno más o menos con buena suerte? No, 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 estos dos, estos dos, porque lo empecé alquilando así, temporalmente, así por fin de semana, por una semana, empecé así, porque no me quería desprender, porque a veces me iba y me quedaba yo allá un par de días. Y después decidí, dije, no, lo alquilo. Y bueno, me tocaron los peores. Pobre Cariño. No, de verdad, estoy en la duda, si tenés el cartel de se vende o estás buscando un brujo o algo que te tire, ¿qué es lo que vas a buscar, Cari? Dios mío, no, no, un cartel de se vende seguro, seguro. No lo digas, Cari, porque ahora te lo van a querer pagar menos. Va a decir, Cariña, Cariña se quiere sacar el departamento de encima, vamos con una oferta, Cariña. No, Cari, no me aflojé que te pasaron todo. Te doy los dos millones que te doy el chileno y te arreglas. Para nada, no había apuro. Ya está, lo que pasó, pasó. Cari, bueno, gracias, porque está bueno, más allá de que vos te puedas descargar y contar, yo no me lo alquilé, por esta historia que queda dando vuelta, hay que ver cómo fue, a mí me hace todavía el ruido si un chileno consigue todo esto en media hora y revientan a un pibe que está tapado en billete, es raro, pero bueno, vos sos la doña al departamento, no sabés lo que pasa, puertas adentro. ¿Alguna vez algún vecino te ha dicho, che, Cari, acá hay algo raro, acá está pasando algo raro, acá entre sube gente, viene, el pibe va, ¿hay algo que te hayan dicho en algún momento o nunca nada raro? No, 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 nunca, no, no, nunca me han dicho nada, aparte ese último estuvo un mes, no puedo ver tanto. Claro, sí, sí. No, 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 nunca nada. Bueno, Cari, anda a descansar, Cariña. Sí, bueno, la idea también era por ahí limpiar un poco la imagen de Cariña que quedó pegada sobre todo con la situación de este último detenido y en realidad Cariña, si se quiere, el motivo por el cual se allanó su vivienda y demás tiene que ver con la situación generada con esta persona chilena. Seguro. Claro. Por los artículos que supuestamente tenía. Cari, Cari, un beso y bueno, disfrutalo vos al departamento por lo menos un tiempo, no lo alquilé más, no, 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 tomate unos días, Cari, tomate unos días. Me voy a tomar unos días ahí. Claro, claro. Mirá, estás durmiendo, te revientan la puerta de nuevo, no, no vayás, quedate en tu casa. Un beso, un beso. Un besito, gracias.